¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a mostrar cómo hacer que su red de Wi-Fi pase de esto a esto. Y ese resultado lo vamos a obtener gracias a estos aparatos que son los Deco M4 de TP-Link. Acompáñenme. Vamos a ver. Acompáñenme. Tiene una cobertura de hasta 5,500 pies cuadrados. Eso en metros no sé cuánto es, pero aquí les va a estar apareciendo una vez que haga la conversión. Aquí está. Son tres torres, como les dije en un principio. Cada una de estas. Forman entre ellas una malla de cobertura de internet que funciona de una manera increíble. No me explico cómo funciona tan bien. Cada torre tiene el puerto 1 y 2 para Ethernet. Una de estas. Vamos a conectar el puerto 1 a nuestro modem. Ahorita les voy a mostrar cómo. Y si la otra torre la tienes, por ejemplo, en tu recámara, puedes conectar el puerto 1 a tu tele y el puerto 2 a cualquier otra cosa que tenga acceso Ethernet. La caja contiene tres torres exactamente iguales. La segunda se va a configurar en base a la primera y la tercera se va a configurar en base a la segunda. Todo es automático y es con una aplicación que se llama Deco de TP-Link, la cual está disponible tanto para Play Store como para Apple Store. Este aparato es compatible con cualquier compañía de internet. Es decir, crea su propia red interna y solamente utiliza el servicio de datos, es decir, el internet del modem. Pero lo hace de una manera directa porque conectamos aquí en el puerto número 1, el puerto Ethernet de aquí, lo conectamos directo al modem. Pero se los explico más adelante, vénganse. Este es el modem, es un ARRIZ. Yo soy cliente o suscriptor de Megacable y la verdad es que la velocidad que me dan directo del modem no es tan mala. Pero la velocidad de Wi-Fi, igual que en tu casa, igual que en todos lados, es malísima. Y esto es porque las antenas internas de estos equipos son de muy baja calidad. De estos equipos ARRIZ y de cualquier equipo que te da la compañía, ya sea de teléfonos o de cable. Vamos a hacer la prueba por Wi-Fi primero. Después vamos a utilizar este cable para conectar la computadora directo al modem. Pero primero por Wi-Fi. Abrimos nuestro navegador de internet y vamos a la página de fast.com. Y aquí nos está calculando la velocidad de Wi-Fi. Hay que entender que estamos a medio metro del modem. Son 50 Mbps aquí a medio metro del modem. Ahora vamos a la cocina. Ya estamos en la cocina. Arriba nos dio 50 Mbps estando a medio metro del modem y de manera Wi-Fi. Ahora vamos a ver aquí que estamos en la planta de abajo. El modem está en la planta alta. Vamos a ver qué velocidad da. Aquí nos fuimos a 36 Mbps. Arriba fue 50 Mbps. Aquí son 36 Mbps. Y entre más lejos te vas, menos funciona. Vamos a ver aquí en mi celular. Realmente poquito. 6.3 Mbps. O sea, acá 36 Mbps. Acá 6 Mbps. Ahora vamos otra vez ahí arriba en la oficina. Y lo vamos a conectar a través del puerto Ethernet por cable directo al modem. Para que vean la velocidad real que tengo contratado. Y lo que sí da el modem a través del cable. Vénganse. Lo que vamos a hacer aquí es conectar a uno de los puertos Ethernet del modem. Todos los modems tienen por lo menos cuatro puertos. Ya sea Telmex, Total Play o Megacable. Quien sea. Aquí vamos a conectar nuestro cable de red. Al puerto que quieras. Si quieres, al uno, al que quieras. Ahí está. Y el otro extremo del cable. Por lógica lo conectamos a la compra. Ahí está. Una manera de comprobar que ya estás conectado a tu modem a través de cable. Es que esta señal de Wi-Fi se convierte en una compu en cuanto tienes el cable conectado. Mira. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba. 100 megabits, 110 megabits. Es decir, estábamos perdiendo el 50% de la velocidad de internet a menos de medio metro. ¿Qué quiere decir? Que las antenas de estos aparatos no sirven para nada. Es lo que les decía en el noticiero. Les vuelvo a poner aquí el link por si no lo han visto y lo quieren ver. Ahora vamos a conectar el Deco M4 y van a ver la diferencia. Es muy sencillo. Lo único que necesitamos es este cable de red que ya viene en la cajita del Deco. y el adaptador de corriente que también ya viene. Viene todo lo que necesitas, viene dentro de la caja. Aquí está. Puedes pasar el cable por aquí de tal manera que lo puedes sentar en cualquier mesa o en cualquier lugar. Ahora yo voy a poner el puerto 1. Y lo voy a poner a cualquiera de los puertos del módem. Voy a quitar el cable con el que hicimos la prueba. Ya no lo necesito. Y aquí lo voy a dejar este. Ahí está. Ahora solamente necesitamos enchufar esto a la corriente y listo. Ya tenemos el Deco conectado a la corriente. El LED está en color verde o amarillo. Más tarde va a empezar a parpadear en color azul. Cuando esto pasa es hora de descargar la aplicación y configurarlo. Te lleva paso a paso de la mano. Es muy muy sencillo. Y una vez que está configurado, este LED se hace de color blanco. Vamos a esperar que se ponga en azul. Mientras tanto les digo cuál es la aplicación que tienen que descargar. Esta es la aplicación que tienes que descargar. Esta es la de iPhone y esta es la de Android. Vamos a ver si ya está en azul. Ya. Cuando el LED se pone de este color y parpadeando, es momento de configurarlo a través de la aplicación. Seleccionas crear nueva red. Buscas el modelo de tu Deco. En este caso son M4. Ahora te dice que lo único que vas a necesitar es el Deco, el adaptador de corriente y el cable Ethernet, los cuales vienen suministrados en la caja. No necesitas nada más. Das clic en siguiente. Luego en siguiente otra vez. Ahí te dice cómo lo debes de conectar. Debes de conectar la corriente al Deco y el Deco al modem a través del cable de red y el modem con que esté conectado a la corriente. Con eso basta. Tienes que asegurarte que tienes internet. Eso ya lo hicimos ahorita con las pruebas de velocidad de Fast. Ya sabemos que sí tenemos internet. Por último te pregunta si el Deco efectivamente está parpadeando en color azul. Lo confirmamos. Y sí, aquí vemos que sí. Tocamos ahí. Y va a crear una nueva red. Dice que está buscando al Deco. Es importante que tu celular esté al Wi-Fi de la red de tu casa. Ahí lo encontró. Y ahora te dice dónde lo tienes instalado. Y ahí te dice recámara, pasillo, cocina, sala, recámara principal, oficina. Aquí está. Está detectando el tipo de conexión que tienes. Tú a todo dile que sí. No te metas en mayores problemas. Déjalo que continúe con el Macadres y que solo haga todo. Aquí le pones el nombre que quieras a tu red. Por ejemplo, si quieres que se llame Wi-Fi de mi casa, así le pones. Ya que le asignaste un nombre a tu red y, por supuesto, una contraseña, la aplicación se encarga de configurar todo para que funcione bien y el LED queda ya de color blanco fijo. Ya no parpadea, ya no es azul y ya no es amarillo. Ya es blanco fijo. Esto quiere decir que ya te puedes conectar a la nueva red que acabas de crear a este deco. Ahora vamos a agregarle un segundo deco y después un tercero. Vénganse. Ahora la aplicación nos está preguntando que si queremos agregar otro deco, pues a lo cual le vamos a decir que sí, agregar otro. Nos pregunta qué modelo es el que tenemos. Le vamos a decir lo mismo, que es el M4. Le vamos a decir que es una casa de dos pisos, todo igual y vamos a conectarlo ahora en la planta de abajo. El segundo deco lo vamos a instalar aquí en la sala. Lo único que necesitamos, aquí ya no necesitamos cable de red, solamente necesitamos el deco y el conector para la corriente. Va a pasar lo mismo. Cuando lo conectemos, este LED va a empezar a prender amarillo y en algún momento va a empezar a parpadear azul y ahí es donde le decimos a nuestra aplicación que ya está parpadeando de color azul. Ya tenemos conectado el deco de aquí de la sala. Vamos a esperar que el LED amarillo pase a parpadear en color azul y una vez que eso pasa, le decimos a nuestra aplicación que el deco está listo para empezar a ser configurado. Aquí abajo ya no necesitamos el cable de red, solamente que esté conectado a la corriente, pero tienes dos puertos Ethernet. Es decir, si tú conectas aquí un Smart TV o cualquier cosa, es como si estuvieras conectado directamente al módem. Listo, ya se puso en color azul. Ahora lo vamos a empezar a configurar. Está buscando al primero. Este es el segundo y está buscando al primero para enlazarse. Listo, ya lo encontró. Ahora le vamos a poner que este está en el Living Room, que sería como la sala. Ahí está optimizando la red. Continúa en color azul fijo. Y ahora me pregunta, ¿quieres agregar uno más? Le vamos a decir que sí. Y lo vamos a poner, yo creo que en mi recámara, porque ahí tengo pésima señal de Netflix. Listo, ya está en color blanco fijo. Este ya está configurado. Ahora vamos a mi cuarto. Aquí la aplicación nos pregunta, ¿quieres agregar otro deco? Sí. Buscamos el modelo otra vez. Es lo mismo cada que agregamos uno. Le ponemos que es de dos pisos. Le damos siguiente. Y nos pregunta si el deco ya está parpadeando en color azul. Ahorita todavía no. Le falta más o menos uno o dos minutos para empezar a parpadear. Ya está parpadeando en color azul. Ahora sí le decimos que está listo para ser configurado. Y lo ponemos a que busque. El tercero busque a los otros dos. Le decimos que está en la recámara. Dice que está optimizando la red. Como este fue el tercero y último que vamos a conectar, le ponemos que por ahora está bien. Presionamos la parte de abajo. Y ya. Ahí se queda funcionando. Esto en cuatro o cinco segundos más se va a poner en color blanco fijo. Y eso quiere decir que hemos concluido nuestra instalación de nuestra malla de internet. Nuestro Wi-Fi Mesh de TP-Link Deco. Listo. A disfrutar. Ahí está. Nada más para confirmar que quedó en color blanco. Ahí está. Listo ya. Ya instalé y configuré correctamente los tres decos en los distintos puntos de la casa. Eso quiere decir que la red ya está funcionando. Ahora vamos a hacer una prueba de velocidad con mi celular en la nueva red de los decos. Y vamos a ver cuánto nos da. Hace un momento hicimos una prueba aquí y creo que no nos dio ni 15. Pero ahora vamos a ver. Fast. Vamos a probar. Veinte. ¡Wow! ¡Ciento diez! ¡Ciento diez megabits por segundo! Ahora sí, lo que estoy pagando lo tengo en Wi-Fi en toda mi casa. Gracias a los TP-Link Deco. ¡Ojo! No es una mención pagada. Ojalá, TP-Link, si me quieres patrocinar, ya sabes. Ahí tienes cómo localizarme. Son una maravilla tus equipos y a todos mis clientes les voy a decir que consigan uno porque es la mejor manera de solucionar el Wi-Fi. Yo no había visto nada mejor por ese precio. En Amazon los puedes conseguir. La semana pasada estaban en $4,000, $5,000. Ahorita los he visto en $3,500. De repente cambian de precio. Les dejo el link en la descripción por si quieren comprar uno. Si he aprovechado alguna oferta que tengan ahorita estas personas de Amazon o de TP-Link. No sé. El precio varía, no sé si es en base a la oferta y la demanda o en base al dólar. El hecho es que ahí les voy a dejar el link en la descripción y cómprenlo en el momento que más les convenga. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!